Manchas oscuras en la piel, verrugas oscuras en el cuello, las axilas, calvicie, pelos en la cara, grasa en el hígado, quistes en los ovarios. Todo esto puede indicar resistencia a la insulina, glucosa elevada en la sangre y prediabetes. Esto es importantísimo porque cuando una persona es diagnosticada con diabetes, quizás tuvo por 10, 15 años resistencia a la insulina y prediabetes y no lo sabía. Es más, esto es lo que ocurre en 8 de cada 10 de mis pacientes. Puede estar presente en las personas con obesidad, pero también puede ocurrir en personas que no son obesas, que tienen peso normal o solamente tienen sobrepeso. Hola a todos, soy el Dr. Veller y te cuento que a pesar de todo esto hay excelentes noticias. Todo esto que les comenté tiene cura, se puede revertir. Hay formas naturales para evitar que todo esto progrese a diabetes y sus complicaciones. ¿Qué es la resistencia a la insulina y la prediabetes? Es una alteración del metabolismo. La glucosa en sangre está elevada, pero no tanto para ser considerado diabetes. Ya te cuento sobre los valores normales en sangre y cuándo se considera prediabetes. Fíjense, este que está acá es nuestro páncreas. Cuando consumimos algún alimento, inmediatamente este órgano libera insulina. Lo que hace esta hormona es abrir unos canales en nuestras células para que la glucosa que está circulando en nuestra sangre, que les dibujé acá en lila, entre a estas células y se almacena en forma de fuente de energía llamado glucógeno. Esto es importantísimo porque cuando estemos en ayunas, estos depósitos de energía se van a romper y nuestro cuerpo la va a utilizar a la glucosa para todos sus procesos biológicos. A veces con nuestra rutina diaria, la mala alimentación, el estrés, dormir mal, consumir tóxicos como alcohol, fumar, el sedentarismo. Hacemos que a la insulina le cueste más meter a la glucosa dentro de las células. Es decir, se requiere más insulina para poder abrir estos canales y hacer que la glucosa entre. Entonces la glucosa que no entra en las células se comienza a acumular en nuestra circulación, en nuestra sangre y se produce lo que conocemos como hiperglucemia o aumento de la glucosa en la sangre. Esto es lo que nosotros conocemos como resistencia a la insulina o menor respuesta a la insulina. En estas situaciones, al consumir la misma cantidad de alimentos, la glucosa va a aumentar mucho en la sangre y el páncreas va a sentir esto. Va a necesitar liberar más insulina para poder sacar la glucosa de la circulación. Entonces se genera un estado de hiperinsulinismo o aumento de la insulina en la sangre. Y aquí ya le estoy nombrando tres problemas. Fíjense el primero, la hiperglucemia que ocurre después de consumir alimentos. El segundo, el estado de hiperinsulinismo y tercero, la sobrecarga de trabajo que provocamos en nuestro páncreas. Y entonces se crea como un ciclo. Aumenta más la glucosa, el páncreas se fuerza más, aumenta más la insulina y todo esto termina en qué? En prediabetes, que después termina en diabetes y todas sus complicaciones. Ahora, todo esto no ocurre de un día para el otro. Las personas que descubren la diabetes quizás tuvieron prediabetes, resistencia a la insulina por muchos años, 10, 15 años. Y en este largo camino esto se puede revertir, se puede curar. Ahora, cuáles son las causas de este problema? Muchos pacientes me preguntan, doctor, yo no consumo azúcar, lo mismo tengo prediabetes o lo mismo soy diabético. Bueno, a pesar de lo que mucha gente cree que los hidratos de carbono son el problema principal, les voy a contar que existen muchos otros factores. Además, no se trata de los hidratos de carbono, sino del tipo de hidrato de carbono que consumís y también de cómo lo consumís. Pero fíjense, la obesidad, sobre todo el aumento de la circunferencia abdominal o la cintura, es uno de los principales determinantes de resistencia a la insulina. Agarrá la cinta métrica que tenés en casa y medite la panza. Si sos una mujer y tenés más de 80 centímetros o sos un hombre y tenés más de 90 centímetros, podés tener resistencia a la insulina. Ahora, estas medidas pueden variar dependiendo de tu etnia, del país en donde vivís. Pero mi punto es que aquella obesidad central que provoca una forma de manzana en nuestro organismo es la más peligrosa. Aquella otra obesidad que provoca más una forma de pera, es decir, que se acumula la grasa en nuestros muslos, glúteos, región de la cadera, es menos dañina. Y lo que ocurre es que aquella grasa abdominal se acumula entre las vísceras y este tipo de grasa provoca inflamación. Es un tejido que libera hormonas y libera sustancias que van a generar un estado de inflamación crónica en nuestro organismo. Este tipo de tejido diposo literalmente nos inflama y además de provocar resistencia a la insulina, provoca daño en nuestra circulación, daño en nuestras arterias, aumenta el riesgo de tener infarto, trombosis, accidente cerebrovascular, problemas en la memoria, demencias, entre otras cosas. El siguiente punto, el estrés y dormir mal. Esto puede hacer que quedemos con un estado de resistencia a la insulina por varios días. Cuando dormimos mal, nuestro cuerpo detecta como si fuese una alarma, un estado de estrés. Esto hace que se liberen sustancias, hormonas, algunos químicos que producen inflamación y esto dificulta la acción de la insulina y aumenta los niveles de glucosa en sangre, incluso en las personas que no son obesas. En palabras simples, el estrés genera resistencia a la insulina. En pacientes que tienen prediabetes o que ya son diabéticos y priorizan las horas del sueño, duermen 7, 8 horas por día y siempre en el mismo horario, sus niveles de glucosa en sangre disminuyen dramáticamente. Muchas veces incluso se le quita medicamentos a estos pacientes porque pueden controlar mejor su enfermedad. El tercer punto, los alimentos que producen oxidación, inflamación, aquellos mismos que producen fatiga crónica, que nos dejan de mal humor, que nos producen envejecimiento, es decir, la comida chatarra industrializada con altos contenidos de sodio, hidratos de carbono de alto índice glucémico o que tienen grasas malas. Todos esos alimentos generan resistencia a la insulina. Los tóxicos como el alcohol y el cigarrillo dañan a nuestras células, dañan a nuestras arterias y dificultan la acción de la insulina. Existen otras causas que les puse acá, como por ejemplo algunos medicamentos que provocan resistencia a la insulina, los corticoides cuando son de uso crónico en algunos pacientes, algunos medicamentos utilizados en psiquiatría, los antipsicóticos, algunos medicamentos utilizados para tratar al virus del VIH. Todo esto también puede provocar aumento de la glucosa en la sangre. El embarazo puede generar un estado transitorio de resistencia a la insulina, prediabetes o incluso diabetes gestacional, algunos defectos genéticos o incluso la historia familiar. Si tus padres o alguno de tus hermanos tiene diabetes o prediabetes, vos estás a más riesgo de tener el mismo problema. Pero bueno, veamos ahora cuáles son los síntomas de prediabetes y de resistencia a la insulina. Muchas veces el paciente no siente absolutamente nada o los síntomas son muy sutiles, pero sabiendo todo lo que les expliqué anteriormente, van a poder identificar qué personas están a mayor riesgo. Ahora, el aumento de la glucosa es tóxico, pero el aumento de la insulina también lo es para nuestro organismo. En algunos casos esto provoca manchas en la piel, manchas oscuras en la región del cuello, de la axila, de la ingle. Estas manchas no se quitan con el baño y se llama acantosis nigricans. En algunos casos, en estas mismas regiones del cuerpo pueden haber pequeñas tumoraciones como unas verruguitas oscuras que representan lo mismo, un estado de aumento de la insulina. En otros casos, la resistencia a la insulina y la prediabetes se acompañan de ovarios poliquísticos, acumulación de grasa en el hígado, lo que conocemos como esteatosis hepática, virilización en la mujer o alteraciones en la fertilidad, amenorrea, alteraciones menstruales, hirsutismo, le sale pelo en la cara, en la región del bigote a las mujeres. Pueden tener incluso calvicie como los hombres. Si tenés algo de esto, es muy importante que investigues cómo está la glucosa en tu sangre. Pero la resistencia a la insulina no es solamente un problema de la glucosa. Genera en nuestro cuerpo un estado de inflamación crónica que lleva a muchos otros problemas, como por ejemplo alteraciones cardíacas y también puede ir acompañado de síndrome metabólico, alteraciones en los triglicéridos, disminución del colesterol HDL, problemas con la presión arterial. La inflamación crónica que se genera hace que se produzca aterosclerosis, es decir, que nuestras arterias se tapen de grasas. Esto puede llevar a problemas en la circulación, infartos, accidentes cerebrovasculares, todo esto incluso sin tener diabetes todavía. Ahora veamos algunos signos de alarma. Si tenés problemas de orinar mucho a la noche o durante el día o tenés mucha sed o estás comiendo mucho, tenés polifagia o estás adelgazando de manera inexplicada, quizás ya podés tener una diabetes, incluso una forma más complicada de la misma. Si tenés problemas en la visión, entumecimiento de manos y pies, infecciones por cándida, por ejemplo, de repetición o infecciones urinarias de repetición. O si ya tenés problemas renales, también es posible que tengas una forma de diabetes más avanzada, más complicada. En algunos casos te puede llevar mucho tiempo para que las heridas se cicatricen. Todos estos son signos de alarma de diabetes de tipo 2. Y si ustedes me preguntan cuáles son las complicaciones de la prediabetes y la resistencia a la insulina, es peligrosa. Además de todo lo que ya le conté anteriormente, la prediabetes y la resistencia a la insulina también aumenta el riesgo de tener hígado graso. Esto puede llevar a cirrosis, a cáncer de hígado. Aumenta el riesgo de tener otros cánceres, como por ejemplo cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de colon. Aumenta el riesgo de tener enfermedad renal crónica, tener apnea del sueño, tener problemas con el ácido úrico, gota. También aumenta el riesgo de problemas en la memoria, demencia. Entonces no es para tomarlo a la ligera. Pero de nuevo, acordate que todo esto se puede tratar, tiene cura, incluso se puede prevenir. Veamos ahora cómo detectar estos problemas. Y para eso es importante conocer los valores normales de glucosa en la sangre. En ayunos es normal tener entre 70 y 99. Dos horas después de comer, la glucosa se te puede elevar en sangre hasta 139. Y existen tres exámenes que podemos hacer para diagnosticar esto. El primero de ellos es medir la glucosa en sangre después de un ayuno de 8 horas. Si te da entre 100 y 125, es posible que tengas prediabetes. El segundo es hacer el test o la prueba de tolerancia oral a la glucosa. En este caso, después del ayuno de 8 horas, tu médico te va a dar un vaso con un líquido dulce para que lo tomes y dos horas después van a medir la glucosa en tu sangre. Si el resultado te da entre 140 y 199, es posible que tengas prediabetes. Y el tercero es medir lo que se llama de hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C. Si este examen te da entre 5.7 y 6.4, es posible que tengas prediabetes. Ahora, ¿cómo podemos revertir? ¿Cómo hacemos la prevención y el tratamiento de esto? En relación a los alimentos hay algunos que son muy poderosos realmente. Muchas veces ni siquiera se requieren medicamentos. Consumir hidratos de carbono de bajo índice glucémico, es decir, que después de consumirlos mantengan estables los niveles de glucosa y de insulina en tu sangre, o sea, que no provoquen un pico de glucosa y de insulina, es fundamental. Y como ejemplos son todos aquellos alimentos que tengan muchas fibras, proteínas o grasas buenas, o una combinación de estas tres cosas. Por ejemplo, la batata o papa dulce, el poroto, la lenteja, la quinoa, el garbanzo, la avena. Pero la clave también acá está en no exagerar. Todo alimento bueno se transforma en malo cuando nos excedemos. Una fruta que es fantástica para la diabetes es la granada. Su poder antioxidante y antiinflamatorio es muy superior incluso al de los frutos rojos como el arándano, las uvas, las moras. Además, eliminar o evitar al máximo consumir alimentos oxidantes inflamatorios como los industrializados, ultraprocesados con alto contenido de sodio, grasas malas, hidratos de carbono de alto índice glucémico. Evitar al máximo las gaseosas, los jugos, saber leer los rótulos para identificar el azúcar que muchas veces está escondido bajo otros nombres. Consumir frutas con cáscaras comestibles, manzana, pera, fibras solubles, todos estos detalles y mucho más te los hablamos en un video específico sobre esto. Otra recomendación importantísima acá es mantenerse bien hidratado. Consumir por lo menos entre 30 y 40 mililitros por kilo de agua por día. Esto es muy importante. Diluye la glucosa y ayuda a que tu riñón la elimine más fácilmente. Dormir bien, priorizar las horas del sueño, 7, 8 horas por día. Esto baja los niveles de estrés y baja la resistencia a la insulina. Por consiguiente, baja el azúcar en nuestra sangre. Ejercitarse por lo menos 30 minutos por día. Y acá no te estoy hablando de ir al gimnasio, levantar pesas. Te estoy hablando de mantenerte activo, hacer jardinería, bailar, utilizar las escaleras en vez del elevador, ir en bicicleta al trabajo, incorporar la actividad física a tu día a día. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿existe alguna cirugía para la resistencia a la insulina? Bueno, en pacientes que tienen obesidad mórbida se puede considerar la cirugía bariátrica tanto como tratamiento de la prediabetes como de la diabetes, es decir, de las alteraciones metabólicas. Pero esto debe ser conversado muy bien caso a caso con tu médico. Por otro lado, la liposucción para reducir la grasa abdominal no elimina la resistencia a la insulina. Y como parte del tratamiento, ¿existe algún remedio para la prediabetes y la resistencia a la insulina? La respuesta es sí. En algunos casos, sobre todo en aquellos pacientes obesos o que tienen ovarios poliquísticos, se utiliza la metformina, que es un medicamento que ayuda a abrir estos canales, mejoran la resistencia a la insulina. Tiene efectos muy buenos realmente. Ahora, importantísimo, no te pierdas el video específico que hicimos sobre los alimentos y los hábitos para disminuir la glucosa en sangre y mejorar la resistencia a la insulina. Espero que este video sobre los síntomas te haya gustado, resultó informativo. Por favor, déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Chau, chau.